Quienes deseen conocer las maravillas del Parque Nacional Corcovado ahora cuentan con infraestructuras en mejores condiciones. Aquí se invirtieron cerca de 2.4 millones de dólares, que forman parte del programa de turismo sostenible que firmó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación con el Banco Interamericano de Desarrollo. Con ello se espera aumentar y mejorar las condiciones para que sean más extranjeros y nacionales quienes visiten este Parque Nacional, así como brindar un ambiente favorable para que los guardaparques realicen su trabajo de control y vigilancia de los recursos naturales. ¿Cuáles fueron las mejoras que se realizaron? En el sector de Sirena se construyó la plataforma de acampar, también la cocina y comedor, la batería de servicios sanitarios y duchas, el sistema de tratamiento de aguas residuales, el acondicionamiento de áreas de estar, el sistema de generación eléctrica. Ahora bien, en el caso del sector de Leona se construyó el centro de visitantes, también la batería de servicios sanitarios y duchas, el sistema de tratamiento de aguas residuales, acondicionamiento de áreas de estar y el sistema de generación eléctrica. Por su parte, en el sector de San Pedrillo, la construcción de batería de servicios sanitarios y duchas y también se realizó el sistema de tratamiento de las aguas residuales. Estamos invirtiendo lo necesario para volver a dotar a nuestro sistema nacional de parques de las condiciones fundamentales para que puedan ser aprovechados sustantivamente tanto por la población que los visita como por las comunidades que se benefician de sus servicios ecosistémicos. El turismo asociado a la visitación de nuestros parques nacionales es un sostén primordial de nuestra economía y por ende merece que el Estado invierta en ello. La inversión en las obras de infraestructura turística de Corcovado que estamos viendo hoy supera los 2 millones de dólares. Y esto genera una gran cantidad de infraestructura que tiene como propósito mejorar la calidad de los servicios para los turistas y aumentar la visitación al parque. Todo esto incluye áreas de descanso, infraestructura, baños, en fin, lo necesario para que los turistas se sientan como en casa. Y estamos muy contentos porque es un extraordinario parque. Y para mí, además, la primera vez que vengo a Corcovado, imagínense ustedes lo contento que estoy. Además, es importante esta visita porque hemos acompañado no solamente al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Ministerio de Ambiente, sino también a la Asociación de Desarrollo y a las autoridades locales que son parte de ese proceso de desarrollo y de esa inversión que se ha hecho aquí en Corcovado, porque será una asociación de desarrollo la que administrará servicios no básicos en esta estación. Este parque se ubica entre los cantones de Golfito y Osa, cuenta con 42.570 hectáreas terrestres y 5.375 marinas y registra el 2.5% de la biodiversidad del mundo.